El cuarto sábado de junio se celebra el Día Mundial de los Pitufos. Son unos simpáticos duendecillos azules que habitan en una aldea. En el 2017 los pitufos se convirtieron en embajadores del Día Mundial de la Felicidad. Pitufina es la única pitufa chica que fue inventada por Galgamel, el enemigo de los pitufos, para enfrentarlos entre ellos. El gorro blanco que lleman los pitufos significa libertad. Este gorro de color blanco tiene su origen en los esclavos, liberados de los romanos. Hay un pueblo en la serranía de Ronda, en España, llamado Juzcar, que tiene todas sus casas pintadas de azul. Es el primer pueblo pitufo del mundo.